Recibimos la información de Planeación Nacional que hace como el ranking del desempeño fiscal de los más de 1.100 municipios de todo el país. Tiene un gran significado para nosotros y es el reconocimiento a un manejo responsable, planeado, técnico y austero que le hemos hecho al presupuesto y a las finanzas públicas del año 2016. Todo el mundo sabe que fue un año supremamente difícil y nos tocó hacer grandes sacrificios, ajustarnos a la metodología nacional, ser muy responsable para lograr mantener las finanzas públicas en excelente estado, con excelente salud, si el término así lo permite. Y ahí están los resultados que expresa el Departamento Nacional de Planeación. Somos el primero en Santander entre los municipios de primera categoría y municipios certificados. Quedamos por encima de Florida Blanca, que fue el primer municipio en el área metropolitana, por encima de Girón, Piedecuesta y de Bucaramanga. Y a nivel nacional, entre los municipios de primera categoría y categoría especial, exceptuando Bogotá, ocupamos el tercer lugar, detrás de Río Negro, Antioquia y Envigado. Superamos a Medellín, Barranquilla, Cali, Montería. O sea, superamos a 26 municipios más que conforman entre los municipios certificados. Eso es un reconocimiento que en medio de las dificultades, nosotros en Barranca Bermeja, con responsabilidad, con seriedad, con compromiso, con planeación, logramos mantener hoy las finanzas de Barranca Bermeja de nuestro municipio en excelentes condiciones. Sí, son cifras públicas. Precisamente hace unos días, Vanguardia Liberal Público, que Florida Blanca había sido el primer municipio en el área metropolitana. Y tenía toda la verdad. En el área metropolitana, Bucaramanga, Florida, Girón, Piedecuesta, ellos ocuparon el primer lugar. Y nosotros le ganamos a Florida. Entonces, a nivel departamental, entonces nosotros a nivel departamental, entre los municipios, los municipios vienen categoría especial, está Bogotá, Medellín, Cali, son siete municipios capitales, pero capitales muy grandes. Y después viene de primera categoría, somos nosotros y 26 municipios más, 27 municipios más. Después siguen los de segunda, los de tercera, los de cuarta, los de quinta y los de sexta. Las comparaciones se deben hacer de acuerdo a su categoría, porque cada categoría tiene un régimen, aunque el régimen es igual, tiene unas connotaciones totalmente diferentes. ¿Qué evalúa realmente? Es, evalúa la capacidad de generar recursos, la capacidad y la seriedad con que usted maneja su deuda pública. Nadie puede olvidar que recibimos una deuda pública de 200 mil millones de pesos, le hemos venido dando un manejo muy responsable a ese tema. Mira la inversión, la generación de esa inversión, cómo hace usted inversión y el impacto de la misma inversión. Y también genera la capacidad que tiene el municipio para proveer sus gastos, ser autosuficientes sus gastos. Entonces, eso es una excelente noticia que nos estimula a seguir trabajando. Este 2017, porque estamos midiendo el 2016, el 2017 pues esperamos también unos resultados iguales, porque hemos seguido aplicando un rigor en el manejo de las finanzas públicas. Entonces, los barranqueños, las barranqueñas pueden estar supremamente tranquilos, que hay un gobierno serio, responsable, comprometido, que planea las cosas, que hoy Planeación Nacional, el ente autorizado para calificar, califica nuestras finanzas como robustas, califica nuestros estándares de manejo supremamente bien en categoría excelente y eso nos obliga y nos compromete a seguir actuando de la misma manera.